Imagínense cuántas veces he caminado por estos empedrados, desde que era estudiante hasta la fecha. No podemos olvidar nuestro pasado, nuestros raíces, por eso destinaremos todo nuestro esfuerzo, plantearemos a la cuarta transformación que estos lugares se preserven, que los lugares y los sitios arqueológicos, monumentos históricos y edificios culturales sigan siendo nuestros representantes más genuinos y nuestro orgullo. El presidente López Obrador tiene ya un lugar en la historia, inició este proceso en el que nosotros tenemos que actuar con unidad. Somos del proyecto liberal que luchamos por una mejor prosperidad, un país más libre, más justo y continuar con el proceso de transformación que vive México. Mi expediente está limpio, no tengo cuentas pendientes con la ley, estoy limpio para servirle a México y estoy preparado para servirle a esta nación. ¡Estoy listo! ¡Estamos a tiempo! ¡Confíen! ¡Vamos hacia adelante! ¡Con todo menos con miedo! ¡Con todo menos con miedo! ¡Que viva México!